suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo cripto análisis mañanero y de sábado sabadete bueno nos hemos despegado del s&p 500 porque como está cerrado no pues pasa lo que pasa está cerrado ahora qué pasa qué pasa que hay va a haber un gap entre cómo está el s&p 500 cómo están los futuros donde estamos aquí los futuros donde cerraron vamos a ponerlo en cuatro horas vale perfecto 46.935 me lo voy a apuntar me voy a apuntar porque si no luego se me olvida 46.935 toma jeroma pastilla goma entonces que ha pasado que los mercados están parados y entonces bitcoin va a su rollo ya va como queremos que vayan sin esos jodidos mercados está produciendo un gap para dejarlo abajo 46.935 y nosotros estamos en 47.200 a ver no es que sea mucho vale pero bueno si hiciéramos caso al precio que hay aquí fija de 46.250 sería mil pavetes pero bueno viendo la figura vale si no si no vemos si no sabemos exactamente el precio vemos la figura porque las figuras se trasladan exactamente igual a nuestro a gráfico vale pues pues no se ve tampoco se puede diferenciar casi en 10 de bueno esperamos que sería más o menos esta figura se quedó como en nuestros 49.000 está bien perfecto 46.935 lo damos por bueno a partir de aquí bueno vamos a ver vamos a ver esta meseta de aquí a partir de aquí todo lo que suba empezamos a generar un gap un hueco hemos explicado en estos días varias veces ya lo que es el hueco creo que ya si alguno no lo sabe me lo dice y lo vuelvo a explicar las veces que haga falta o sea esto tener muy en cuenta una cosa el canal es para alimentamos conocimiento alimentamos allí ayudamos a la gente que más tiempo lleva pero evidentemente nos tenemos que preocupar por los pequeños es decir por los nuevos que han entrado los nuevos que van entrando en el mercado cripto hostis para mí para mí creo que son los más preocupantes porque son los que todavía están un poquito como un pollo sin cabeza en algunos casos otros casos ya vienen de otros mercados que saben mucho pero es que adaptarte este mercado es muy jodido lleva su tiempo así que bueno en fin por cierto ir preparando las peticiones que queréis para de análisis para esta tarde y os recuerdo que esta noche a las 12 de la noche se activarán los descuentos vale para el curso para el acceso para las clases particulares si alguien quiere alguna clase particular y son unos precios que como os he dicho en varias ocasiones no vais a volver a ver un mínimo de no retorno porque es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños hay que celebrarlo en condiciones bien bitcoin subiendo vale en el momento que han cerrado los mercados que nos han dejado un poquito tranquilos empieza a subir generando un cap de fin de semana bueno bien bien vamos a dejarle que suba yo creo que deberíamos no pero ahora os voy a decir una cosa si recordáis bien y más de uno lo ha hecho lo ha seguido y bueno pues tiene ahora beneficios compra aquí compra aquí y compra aquí vale tres compras dije hablamos de tres compras más o menos desde este punto intermedio de lo que era la mitad del canal esas tres compras que quiere decir que nuestro precio medio está más o menos en 46.250 con lo cual estamos en beneficio más o menos si es el que esté en spot estará en turno al 2% y el que esté en futuros pues bueno si estás a 5x estarás en un 10% si estás a 10x por ejemplo como en mi caso estoy al 20% qué significa esto pues bueno yo voy a explicar yo tengo 4000 contratos vale ahora mismo pues qué voy a hacer voy a vender mil si voy a vender mil contratos porque porque los tengo en beneficios recojo beneficios de sábado encima sábado sábado sabadete guay me quedo con me quedo muy contento no es que vaya a recoger mucho pero bueno unos 60 pavetes o algo así y ahora el caos 60 pavetes al día pues es una pasta bueno una pasta a ver te da para comer por lo menos ahora que si se viene para la parte de arriba pues venderé otros mil y me quedaré con 2000 contratos esos 2000 contratos que rompe el canal cojonudo que se viene a cerrar el gap pues ya volveré a comprarlos entendéis lo que os quiero decir entendéis la estrategia vale pues yo en un segundo qué para tapar vendidos bien ahora si desde aquí se me va para abajo pues tengo recogió liquidez y van si sube vender otros mil y ya cuando baje a cerrar el gap si es que baja lo venderé y si no tendré 2000 contratitos que van para arriba esa es una de las estrategias que llevo en una de las cuentas y además en futuros en corto muy corto plazo bien el resto en el curso claro bueno bitcoin en principio bien sigue dentro del canal en fijaros que hemos tocado la parte inferior pero hemos tocado con mechas los cuerpos han cerrado un poco más arriba igual que hizo aquí entonces es bastante probable que vayamos a probar ya que luego cerremos gap y luego se pueda romper y yo creo que es la figura que va a hacer vale por eso también mi estrategia sea mi estrategia no está basada en nada vale está basada en que desde el punto en el que estamos yo creo que vamos a venir vamos a tocar la parte de arriba vamos a bajar a cerrar el gap que haya vale y luego vendremos otra vez arriba como falla del canal para romperlo eso es lo que yo creo que vamos a hacer lo digo a sábado 18 de diciembre lo mismo hace todo lo contrario porque a veces soy un contraindicado lo reconozco me confundo me equivoco lo siento sorry pero soy humano bien tomar buena nota y bueno pues si alguien le mola veis que el volumen no está mal para ser sábado vamos a ir ponernos en diario estamos a mitad de día entonces podríamos ir más o menos a una zona más o menos decente mejor que el fin de semana pasado bueno el orden del fin de semana pasado vale que estuvo aquí vamos a verlo vamos a pero fijaros como el fin de semana pasado veis lo que hizo sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado posiblemente domingo vale lo que haga después ya veremos ya veremos vale pero veis como el domingo hay caída y bajada y luego vuelve a subir entonces no sé yo creo que él sabe este sábado va a ser como el sábado pasado vamos a ampliarlo porque para eso tenemos pantallas grandes jope y los que lo estoy viendo en los móviles por sufrir un poquito veis el volumen pues baja el sábado del domingo vale pero el sábado tira para arriba bien el domingo también es verde y luego el lunes dice venga no vamos a regresar la realidad porque el s&p 500 y la bolsa hizo lo que hizo todo es bueno pero de momento volvemos a cumplir sábado ascendente que no alcista porque alcista está el mercado en sí el mercado no está bajista ni le pasa nada raro simplemente ha hecho una gran corrección estamos en las puertas de una crisis económica interesante y los efectos que pueda tener sobre los mercados pues bueno tenemos que intentar medir los tenemos que intentar paliar los ya está respecto a eso pues antes de final de año quisiera hacer un webinar un directo un directo en abierto vale para para todos para que preguntéis lo que queráis y explicaros a lo mejor pues por ciertas estrategias esta tarde en el vídeo vamos a hablar de una de ellas de una de ellas creo que es muy muy interesante en dentro de la diversificación de nuestra cartera cuando caer cabe la posibilidad de que haya una crisis económica y en un grito invierno pues oye va hay que intentar generar beneficios pues vamos a buscarlos bien en cuanto al resto del mercado terium bueno la dominancia del bitcoin que sigue bajando vamos a ampliar este soporte vale sigue bajando bien lo espera decir que venga aquí un 12 suelos a partir de ahí poco a poco empieza a subir otra vez o que la pierda es decir para mí lo ideal sería que la pierda pero que el precio suba lo que pasa que es bueno estamos en una zona inferior importante pero precisamente el no haber tocado todavía esta zona y otras veces haberse salido bueno pero bueno aquí que se salga es normal porque fue la frenada de todo esto entonces que se salga es lo más lógico del mundo después de haber entrado en este canal en el que estamos ahora mismo la caída vale nos llevó justo al borde con lo cual esta caída y más en doble haciendo un doble suelo como está haciendo nos debería llevar justo al borde vale y a partir de ahí cuidado porque las altcoins pueden empezar a sufrir vale yo por eso ya dije la semana pasada que empezaba a reducir mi porcentaje en altcoins eso quiere decir que no hago traídos en altcoins no por supuesto claro que los hago pero en menor cantidad y ese dinero se queda paradito esperando a cualquier cosa que pueda pasar etéreo muy bonito igual vela para arriba fantástico así que cumpliendo con el mercado recordaros que las acciones tokenizadas siguen funcionando aunque sea fin de semana vale de hecho zoom fijaros de la vela que hizo ayer o pues hoy está de una velita chinina esperando al resto del mercado vale ni más ni menos o sea tenemos aquí a moderna subiendo de que más tenemos grayskills subiendo un 2% biontech con 0 11 planitos están bastantes en general lo que son los 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 valores con alibaba un 0 20 están bastante planitos en fin de semana es normal envidia un 131 bueno para espalas en vida está está planito vale pfizer un 0 64 es totalmente lógico las tesla igual está un 0 45 entonces bueno tranquilidad y en un 0 45 están todos muy muy planetas y bueno nuestro querido el oro que es el que vamos a ver esta tarde está también más planito eso es normal porque van con esos mercados en cuanto a las a las altcoins bueno o jator jator el h r de este de 3 3 test este pues está sigue subiendo muy bien y vamos a ver los positivos vamos a ir por los positivos que me dan lida a los negativos bueno como hay pocos pues lo vemos rápidos y el finance bueno a ver que estos días el pepinazo que ha metido pues que baja un 7% no pasa nada y como si incluso se puede puede apoyar en la media de 50 en 29 600 y no pasaría absolutamente nada vale o sea que demasiado bien está velas también sigue bajando el resto de velas que alguien me diga un poco lo del tema de velas vale si me ponéis ahí para algún comentario de que es como funciona y demás o porque está cayendo de esta manera desde que ha salido ya me lo así me lo estoy un poco pues me gusta me gusta hay cosas que no conozco a ver ojalá no conozco todos los proyectos del mercado ni mucho menos y velas por los por lo que tengo oído por lo que tengo oído y lo poco que vi un día me pareció fantástico pero no estoy al día con ello compound está cayendo compound subirá vale vamos llegará a los 338 y luego a los 511 son un páginas que ya se la vuelta ya está está en su está en su propio ciclo hay muchas algunas criptomonedas que tienen su propio ciclo y compound es una de ellas y lo mismo bitcoin puede estar cayendo después y él subiendo o sea no tienen son de esas que tal waves igual hoy está corrigiendo un 1% después de esta subida pues es normal que tenga una caída vamos a ver de la subida que ha hecho desde este máximo al mínimo a este anterior el retroceso vale parece que todavía tiene que caer bueno ha caído justo veis como ha caído es que las matemáticas en la hostia me encanta veis como la mecha se ha ido justo a la línea azul y ahora está empezando a rebotar bueno vamos a ver si rebota y la línea verde o la línea roja que tenemos marcada depende que puede hacer de resistencia o ya empezar a rebotar y tirar para arriba personalmente creo que debería bajar un poquito más algo de en pocket a casi a la línea blanca es decir 16 34 sería una muy buena opción de compra pero bueno si no lo cumple pues no pasa nada para arriba mejor mejor que mejor es lo que queremos no un poco más visto por ahí y bueno ya pocas cosas no son pérdidas no me gusta que su mamá a mí me encanta pasa ya lo dije ayer de momento parece que no quiere cerrar la vela o a lo mejor si lo va a cerrar pero bueno vuelve a ir a intentar ir a la medida de 50 ciclos y la zona que ahora es una resistencia de lo que es el tp2 este take profit este objetivo vale que marcamos ahora es una resistencia junto con la media de 50 que es una resistencia dinámica con una estática al juntarse dos resistencias pues es una confluencia igual que una confluencia es buena como soporte también no es buena como resistencia pero eso no quiere decir que no la pueda pasar en cuidado porque está muy fuerte maná está fuerte de narices está más fuerte que el vinagre más fuerte que las cebollas ahí 6 10% bien lo que decíamos vale si se está muy fuerte y ayer hicimos esa medición también de este máximo a este mínimo y decíamos que igual fijaros para el mismo caso un caso muy similar al de al de maná se ha venido a la línea azul vale y hoy está rebotando con mucha fuerza a pasar incluso la línea verde y este pequeña resistencia que podía tener ahí y tira para arriba y se va a ir a por el máximo anterior vamos yo es algo que lo veo luego celo muy bien harling también otro fantástico abrazando la vela del día anterior y abrazando todo esto a ver cómo cierra el día interesantísimo está cadena también un 7 78 a ver si viene después de haber dentro de todo este movimiento en resistencia dinámica o sea soporte dinámico volvemos para arriba resistencia dinámica veis la vela son zonas vale no es el punto exacto no tiene por qué tocarla y bueno pues ahora vuelve al alza a intentar otra vez si vuelve al alza después de tocar una vez vuelva a intentarlo va a ir a debilitar esa resistencia para intentar llegar bueno la libre y que es ahí bueno subiendo un 6 94 que nos los dan gratis apuntados en la librería en briga cero es un canal y ahí subir fotos subir cualquier tontería que la gente lo ve hicimos para un tokens gratis ftt muy bien el token de ft está bastante bien fijaros que después de todo este subidón bueno lleva esta alcista sigue totalmente alcista es el token de ftx vale como el de vainas y como el de cualquier otro si tienes 25 de estos tus fees de maker de mic de market maker son gratuitos son 0% o sea que está muy bien tener 25 de estos y además su valor no está mal ha hecho todo está haciendo toda esta zona de consolidación me está buscando hacer un mínimo superior a estos tres que hizo veis el triple suelo que al final se fue para arriba pues posiblemente aquí busquese aquí busco uno un triple aquí va a buscar apoyo posiblemente los 31 más o menos vale en la zona de 31 32 yo creo que va a buscar 32 286 este apoyo que hay aquí junto con esta resistencia que hay aquí vamos a marcarlo y es posible que esa zona la veamos si vamos a zona yo me compraré otro pepini piquito 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 san 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 de maravilla maravilloso muy bien ya empezó a frenar aquí ya hizo un mínimo ha hecho otro mínimo superior al anterior y ahora tiene que buscar hacer un máximo vale subir a la zona de 555 60 vale ir a por estos máximos vale cerrar por encima de estos máximos sería el objetivo ideal y bueno pues ya entramos en zonas de 5 por ciento con cosas súper guay pues mira aquí tenemos a susis subiendo otro 5% está aquí en esta zona que marcamos intermedia está tonteando intentando hacer una zona de suelo para salir disparado bien es lo que queremos y lo que buscamos cuando digo que las altcoins lo van a pasar mal si la dominancia y bitcoin sube es contra el bitcoin vale cuidado con estas cosas porque a veces los conceptos los confundimos y las altcoins y bitcoin sube contra el dólar las altcoins contra el dólar al principio van a bajar un poquito pero luego van a seguirle pero las altcoins contra el bitcoin como el precio es contra bitcoin y bitcoin sube mucho por ese valor contra la clasa que bajará a catacata catata 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 que más tenemos a ave ave estaba ahí un poquito raro pues si termina de salir de esta vez es una zona de consolidación lateral brutal pero esta caída no le asenta muy bien se la atraganta un poquito así consigue salir de esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada la rompe y se va para arriba me apenas son cosas que blog muy bien o cuatro y medio por ciento estela el otro 4 30 por ciento fantástico bet otro 360 por ciento justo en esta zona que teníamos aquí marcada este punto de pivote vale importantísimo a ver si conseguimos que suba tezos también tezos brutal de hecho ayer lo que ya lo hemos emitido en la web ya se puede pagar en tezos a ver yo no importa en cada games gala games esto está a tope está formando una zona de soporte se hizo esta caída intentó lateralizar intentó subir y la subida antes de tiempo la está pagando vale bueno ahora le toca esa pequeña línea de tendencia más o menos de aquella manera vale porque bueno toca esos mínimos que hay ahí y la atravesado debería intentar retomarla pero bueno paciencia paciencia con esto porque se nos puede venir también tenemos aquí está está soporte dinámico en la media de 50 con un soporte estático en este punto de pivote en la zona de 36 9 y bueno pero los dos juntos hubiera una caída pues sería un buen puntísimo puntazo de rebote light green por su parte pues en zona de soporte este mínimo anterior que hizo aquí este toque aquí aquí fue resistencia veis entonces es una zona de soporte bastante clara para para light coin con una zona de claudicación vale lo que es la línea sería la zona de soporte y está esto sería una zona de claudicación es decir a partir de aquí un boom para arriba tremendo debería y bueno ya son pocas las cosas bueno para no enrollarnos vamos a ver solamente ganadores y perdidos contra el bitcoin en perdedores tenemos ctx cost gs rgs x y pirey chain vos un producto con también estoy un poquito apretadillo y con compound y por el lado positivo no a partir de ahí ya empiezan los los menos por ciento no es mucho la demasiada pérdida aquí tenemos cfx q lc está efectivamente uno de estos mechazos típicos valmana ganándole un 842 al bitcoin muy muy bien va a hacer algo parecido a esto yo creo maná ya se ha preparado para poder hacerlo si todavía baja un poquito más no sería muy bueno pero tendría que venirse a la zona de la mechita con este soporte que tiene aquí pues vamos a tirarlo vamos a decirlo porque yo es suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta si perdiera el mercado una cosa muy rápida vale y luego yo creo que rebotaría desde ahí si es ganándole también aquí un 8% doc ganándole un 915 que fijaros es me he corrido mucho me ha atravesado todas las velas pues al final pues lo pagas esto es normal papapapapa que más tenemos y bueno si ya lo hemos visto celo buen 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 producto celo link subiendo un 5 y pico también muy bien en desde la que toca esta zona de soporte pues empezará a crecer es lo que le queda crecer y crecer efe que también lo tenemos contra bitcoin subiendo genial sand sand otro de los grandes que estamos ahí esperando que reviente los máximos anteriores cuánto le queda hasta los máximos anteriores por casualidad porque yo estamos en una entrada bastante decente al cierre es un 20% con lo cual tenemos un 30 a los máximos históricos del todo mundial cílica el padre de las defi pues estáis sufriendo porque contra el disco y sufre fijaros que cílica está en la zona de 125 130 de ahí no se mueve en estos días pero debería estar en 500 una cosa es el precio te puse el valor vale lo que yo digo entonces el valor de cílica es estar por encima de esta zona de resistencia están en la zona de 500 y sin embargo fijaros porque porque le ha salido tanta competencia pues que al final algo bueno deja de deja de regular en fin vamos a terminar con bitcoin sigue dentro del canal como vemos pero una observación que quiero hacer antes de irnos y lo vamos a hacer en este gráfico y en semanal volvemos a lo que hemos dicho estos días vale estamos peligrosamente en nuestra línea nitro sería interesante hacer una cerrar el fin de semana bastante arriba como si fuera prácticamente un martillo si con un martillito a lo mejor nos podemos nos podemos con pegamos que yo creo una doji una doji muy finita muy finita es el posible verde y que nos vayamos para arriba porque de verdad que como perdamos esto el retorno es muy complicado no solamente vale igual que pasó aquí no solamente complicado por por precios sino complicado por tiempo porque luego le cuesta dios y ayuda volver a recuperar las medias de precios les cuesta muchísimo y los soportes dinámicos que tenemos por debajo pues no son muy bonitos no son muy bonitos vale ya lo digo yo así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela recoger recoger liquidez y que la paciencia os acompañe y